Hola mi gente, ¿Cómo están? Aquí en Diario en Extra, estamos sirviendo de acá un gran cliente para que todos vengan, acá de Santa Rosa estamos saludando a Diario en Extra, miren, aquí está el primer cliente que se va a servir un rico y delicioso plato de encebollado, recuerda mi gente que yo solamente no soy payasito, también soy maestro soldador, también vendí cloro y últimamente también hago de todo, menos en la contada de pelo eso sí, pero aquí estamos emprendidos un nuevo negocio como es el rico y delicioso encebollado, son unos deliciosos encebollados aquí en Santa Rosa, no lo digo yo si no lo dice el cliente, ¿No es cierto? Claro, que son los mejores que segurados, vengan a toda mi gente de Diario Extra. Ah, y le iba a contar que yo he pasado tantas historias, jude, cuando estuve yo, cuando era sabidísimo, yo cuando estuve en el cuartel que era el más sabido, va a imaginarse que mi capitán me dice, nos vamos a la moñanca, o sea, nos vamos a la montaña y mi capitán no teníamos nada que comer, como yo era el más sabido, me dice, recluta choquilla, subas el árbol más alto y le dice que hay que comer, me subí al árbol más alto, miré a un lado, miré al otro, miré y al frente alcanzo a ver un potrero lleno de vacas, y le digo a mi capitán, al frente alcanzo a ver un potrero lleno de vacas, y mi capitán pega un brito a todos los reclutas y le dice, reclutas, vamos todos a mamar. Mi capitán que mata que mata, y yo lo veía, mi secreto es nada que mama, y yo lo veía. Ustedes se deben preguntar, por qué yo no mamaba, que iba a mamar, pues se me tocó un toro de este porro. Así que mi gente del Diario Extra, aquí estamos, con el nuevo emprendimiento de los ricos y delicioso encebollado, los de choquilla, así que los espero en la calle Guaya y en Royal Faro, aquí en Santa Rosa, provincia del oro.